Miguel Ángel González fue reelegido como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y estará en el cargo hasta el 2027. Alrededor de 10 mil afiliados al gremio comercial votaron vía telemática y reelegieron a Miguel Ángel González como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un profundo agradecimiento y con mucha humildad, lleno de compromisos, lleno de responsabilidad, lleno de valor, energía, ánimo y entusiasmo para seguir continuando con el trabajo que hemos venido haciendo para impulsar el comercio, para defender el comercio. González, que ahora estará al frente del directorio hasta el 2027, presentará propuestas a las distintas autoridades del nuevo gobierno que considera deben implementarse para mejorar la producción en nuestro país. Estamos convencidos que lo que el país necesita es justamente esa unidad, esa articulación, no solo del sector público entre sí, sino también del sector público con el sector privado. Hay que trabajar unidos, con una ruta común, pensando no solamente en los intereses individuales, sino en los intereses comunes, en los intereses del país, y eso esperamos obviamente del nuevo gobierno. Asimismo, se comprometió a elevar la voz de los comerciantes, llegar a consensos y escuchar a diario sus necesidades. Y no estamos pidiendo incentivos, ni privilegios, ni prebendas, ni subsidios, ni favores, ni nada. Lo que estamos pidiendo es que se eliminen los desincentivos que históricamente se han creado en nuestro país. Nosotros queremos simplemente trabajar, esforzarnos para generar empleo y concentrarnos en lo que nos corresponde. En este nuevo periodo, el economista y empresario Juan Javier Sánchez será el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Jorge Sely, Telegrama Noticias.